Amigos, he estado en una reunión de madres y ahora me estoy yendo a la tienda, dos horas sentadas y seguían y yo dije ya no, ya yo me paro, conversando y chismeando de todo un poco, supuestamente para conocernos entre las mamás de los niños, han venido como 12 y yo ya, ya me tomé un café turco y ya, ahora vamos a pasar a la tienda, porque quiero hacerle una sopita atuana, vamos a entrar a Choco, aquí, ay que rico, vamos a comprar, que voy a comprar, para hacer una sopita quiero, solo voy a comprar un paquete de fíderos, que no tengo, no sé si este o hay otro que parece como semillitas de melón no tiene me emociono, este, como les estaba contando, he regresado del colegio, hay una reunión de madres, como para conocernos en la cafetería y yo estaba ahí dos horas y ya, ya no pude más, ya me levanté, entonces he pasado por la tienda, miren, he comprado maíz, he encontrado maíz y todo este maíz se me ocurre como una sopa, una sopita o así cocinado nomás, miren, maíz, 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 maíz de pollo, yo digo de pollo, porque esto le damos a los pollos, a las gallinas, a las vacas, miren, pero está tiernito, entonces voy a cocinar, estaba en oferta, 10 liras cada uno, cuando fuimos a la playa, estos maíz, la mazorca cuesta como 80, hasta 100 liras puede costar uno, imagínense, me puedo comprar con eso un montón, pero pues en la playa da hambre y todo es caro, pero igual a uno le antoja todo lo que venden en la playa, no, he comprado un frasco de tomate rallado, creo que voy a hacer una sopita de tomate, a Tona y a Lara les encanta, y compré de esto, porque no encontré de los otros fideos que parecen como semillas de melón, no encontré, entonces he comprado este, como couscous, algo así, le voy a poner un poquito así para que sea como diferente, y no quiere que esté muy espesa la sopa, quiere que esté aguadita, o sea, caldito, así le gusta a Tona, este vestido es el que me he puesto hoy día, mire, sueltito, está cómodo, tiene un lacito para amarrar aquí, yo siento que estos vestidos son los más cómodos del mundo, el único detalle es que cuando viene mucho viento, se levanta todo, pero con unas buenas leggings o un shortcito así de estos delgaditos, pues ya, no pasa nada, entonces voy a poner a cocinar ese maíz, tengo que recoger aquí un poquito la cocina, lo importante es que no voy a cocinar para Lara ni para mí, porque tengo arroz chaufa, ayer hice un montón de arroz chaufa, lo que sí quiero es como zangochar lo que es el maíz, no sé si guardarme uno para hacer lo que les estaba contando, para hacerme mi sopita, quiero como una sopita de pollo, con cabellito de ángel, porque he traído cabello de ángel de Perú, hacerme como una sopita, pero con verduras, así, sustancioso, en la mañana me hice, bueno, hoy día hemos desayunado, jugo de papaya y unas galletitas soda, nada más, estoy, y estoy todavía, como que he aguantado hasta casi las 3 de la tarde con eso, saqué la licuadora, porque, pues, para hacer ahí el licuado, hice té, el truco al final no tomó té, se levantó un poquito tarde, ya como que así va apurado, y lo que sí quiero poner a cocinar ahorita es el maíz, yo creo que voy a cocinar todo el maíz, y luego me voy a comprar otro, ay, acá tengo que hacer la sopa, voy a hacer la sopita para Joana, el maíz quiero ya, o sea, yo hago el, este maíz para que se cocine así bien, 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 hay que hacer mi olla presión, eso es lo que me han enseñado aquí en Turquía, mi olla presión, para que se cocine bien, y se haga rápido, ay, donde está la tapa, eso es como de lo que tengo bien respondido, porque no se puede producir muy seguido, así está la olla presión, ya está, lo que voy a hacer también ahorita, antes que me olvide, es que tengo que pedir, una tapa de olla, mi olla de hacer arroz, la olla grande, o sea, el juego de esta ollita, la tapa se me había caído antes de que yo me vaya a Perú, y no compré, así que tengo que hacer eso, ¿cómo hago?, tengo que hacer sofrito primero, voy a poner agua de aquí, de esta tapita turca, que va hirviendo, para adelantar el proceso, porque ya van a hacer las 3, toda la llega a 3 y media en punto, está en mi casa, y va a venir con un hambre, va a venir con bastante hambre, no sé si cambiarme mi ropa, o quedarme así, se me da miedo mancharme, me lo voy a poner el maíz, voy a poner todo el maíz, yo creo que voy a comprar más maíz, voy a ver, voy a ver, porque si me dejo un maíz, ya suficiente, estoy con un antojo también de comer este, ceviche, tengo todos los antojos, no es como en Perú, ¿no?, que tienes antojos, corre, vas y te comes tu cevichito, no pasa eso, están bien limpiecitos, miren, están bien lindos, esto me va a partir en dos, ya están, en dos, he comprado cuatro, así que, me van a salir ocho pedacitos, ocho, y dos por persona, o sea, un maíz por persona prácticamente, sí, lo voy a hacer todo, mejor voy a hacerlo todo, porque, esto sí les encanta a toditos, y ahí se van a pelear, ¿no?, que tú sí comes más, yo como menos, no, este sí lo voy a, lo voy a hacer este, ¿qué negro?, este con negro aquí, ¿qué?, también muerde este bulo, en la olla de arrozera, en la olla de arrozera, en la olla a presión se cocina rapidito, mira, con estas reuniones que hacen de una a dos horas, ya quita tiempo, y también me escribió mi amiga Lucy, yo creo que nos vamos a ver la próxima semana, hoy ya estamos bien, por cierto, tengo una llamada pendiente también con mi otra amiga, como es viernes, pues, creo que nos vamos a tomar unas cervecitas online, por teléfono, porque amigas, ahorita, no tengo tiempo, no tengo tiempo ahorita, porque estoy como que, si hay una reunión, o hay alguna cosa que necesito hacer, lo que sea, ya se me fue la hora, y tengo que ir a la rojera a Lara, a las seis, como que se va a la hora bien rápido, entonces, como que ahorita estoy, acomodándome recién a mis horarios, voy como perdida un poco, y Lara le está dejando bastante tarea, amigos, ya entré en onda Lara, y nos quedamos haciendo tareas tarde, prefiero que lo haga hasta tarde, tarde me refiero, o sea, a las doce y media, por ahí, entre descanso y descanso, que se va tomando, porque al otro día, puede dormir un poquito más, así que se va de largo, puede dormir, pero si se queda, si se adorme temprano, y se tiene que levantar el otro día temprano, es como que, no sé, siento que no descansa bien, y luego viene, hasta que se duerme, y no me conviene, le voy a poner el agua, que le tape todo, tengo aquí la jarra de la licuadora, tengo los platos que sacar del lavaplatos, tengo que pasar a la estiradora, pero antes de hacer todo eso, voy a comer, voy a almorzar, sé que me muero de hambre, me tomé un café, y como que me ha dado un dolor de cabeza, porque, es como que no sé, es muy, muy pesadito el café turco, muy concentrado también, ese es fuerte, pero yo hubiera preferido un café frío, porque hace calor, es verdad que ha bajado un poquito, pero, igual sigue haciendo calor, y ahí voy a esperar, que la olla, tiene que hervir, en la olla presión, esta mi olla es así, yo la hago así, va a hervir bien, una vez que rompa el hervor, le voy a tapar, tapo, esto voy a guardar, voy a tirar esta basura, ahora que me voy a colar, voy a ir tirando esta basura, y ya está, está rico, huele rico como para hacer humitas, humitas, esto, un montón de cosas, no sé, como que quiero sentarme, pero no sé que si me siento, se me va a ir la hora, lo que sí me gusta, es de que deje el aire acondicionado, prendido, y cuando tú entras a la casa, pues ya fresquito, y esto también me estaría como, ahogando, y, hoy día sí me maquillé un poquito, me maquillé un poquito la cara, porque los ojos, ya se me han bajado un poquito la hinchazón, pero hay varios días, que no me he maquillado nada, para qué, justamente, para que, pues la cara esté siempre limpia, o sea, lavándome con jabón neutro, 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 y gotitas, gotitas, ya me ha bajado bastante la hinchazón, pero hoy día, como iba a ser, para, vernos con las mamás, y eso, dije, no me tengo que maquillar, porque las frutas también son fijoncitas, no, y no va a ser que, la primera impresión que causa, es que esa mamá, es bien, desarreglada, por eso dije, no me voy a arreglar un poco, para no ir tan, 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 y ahí tengo mi ollita, voy a empezar a hacer la sopa, cosa que va a ir bien, voy avanzando, y voy, voy comiendo, ay, dónde está, ajo, tengo que ir a comprar, ajo, y cebolla en polvo, nada, hoy ya quería ir a la tienda, esta que les dije, que es este, que vende así, cosas por mayor, como para restaurante, pero ya no me daba el tiempo, eso ya va a ser, para otro día, queda pendiente, no puedo, porque se me va a ir la hora, y, y pues no tengo, la comida que es para tu, la verdad que no come mucho, ella come ensaladita, ella es más verde, y lo que le provoca, es que ella se prepara, pero yo le trato también, como de meter comida, voy a acabarme, este primero, esto voy a guardar, tengo otro más viejo, este mire, ay, bien duro, le voy a poner, el aceite de tomatito, a quien no le gusta, que tenga aceite de tomatito, esa es su sopita de fideos, voy a poner un poquito de, de cebolla, para que agarre el sabor, ajito también, no le gusta el ajo, ni la cebolla, pero, yo aquí se lo pongo, así en polvo, y ahí si come, el pobre que no le ponga, otro día en mi receta, ajo y cebolla de polvo, se da cuenta, y dice mamá, algo le falta a la comida, y yo le digo, claro, el ajo y la cebolla, ajo y cebolla es principal, para una comida, o sea, como que no tenga ajo y cebolla, es como que, solo tomate, y se ríe, y también lo que le agrego, ahí es un cubito de, de pollo, pero, como tengo esta doña gusta, que está abierta, la voy a poner un poquito, para que tenga sabor, si no, donde está el chiste, de hacer una comida, y no tiene sabor, lo que voy a preparar, también es, chicha morada, hablar a tuana, a todo el mundo le encanta, y como ahorita hace calor, voy a preparar un poquito, de agüita de chicha morada, eso de verdad, está bien, lo sabe, se va a pisar, se pone justo en mi piel, voy a llevar paquetes, del turco mío, no se sabe, me tengo que recoger esa ropa, todo, todo se me está jodiendo, la de todos los días, amigos, ahora ya está, me ha salido el cuarto, me acaba de llegar un paquete, y ustedes dirán, pero que paquete, se acuerdan que les enseñé, que me había comprado, este conjunto, este short, me queda tremendo, está ahí a 42, es un conjuntito, con un chalequito, me encantó, es un juego, y, me parece que el color, es muy combinable, pero este es una talla 42, y me queda tremendo, pensé que me iba a quedar, porque no había 40, se acuerdan, esta 142, si me queda, esta la parte de arriba, o sea, lo venden por separar, tu arma, el jueguito, entonces, este si me queda, pero la parte de abajo, me queda tremendo, o sea, ya es demasiado, no me queda, entonces, lo que hice, fue pedirlo por internet, que ahí si tenían 40, porque entiendan, no lo tiene, y le acaba de llegar, así que, es este, miren, en la parte de la pierna, me queda muy, muy ancho, la cintura también, me es ancho, ah no, pues si hay diferencia, miren, poquita, pero hay diferencia, esta partecita, de diferencia, y la parte de abajo, también, como que más largo, el otro es más ancho, así que, me lo voy a probar, para ver cómo me queda, porque, lo quiero usar, porque ya este mes, ya se va a ir, lo que es el calorcito, ya de, la tarde ya está siendo fresco, en Ismir, corre bastante aire, así que, está corriendo también, ya bastante, viento, si este es, este es, si este es, si todo me queda bien, de este, si este es, el otro era demasiado, me gustó, este modelo, porque, este modelo, y de Guayquiqui, cuando lo encontré, dije, me lo tengo que llevar, y miren, me queda el chorcito bien, ya lo pueden ver ahí, el otro, la parte de la pierna, se me hacía una bolsa, así mucho ya, pero voy a probar, para que lo vean, cómo me quedaba de feo, obviamente, voy a devolver uno, y me voy a quedar con uno, ay, no sé, ropa que de la cintura, yo por ejemplo, tengo barriga, la barriga lo hacen, como que, así, arriba, angostito, y abajo ancho, este ya es demasiado, o sea, la cintura, todo me queda bien, a ese me gusta, la ropa que me quede, bien floja, como oversize, pero hay otras veces, en las que no, no me gusta, esta la cintura, todo me queda bien, pero, el de la pierna, me queda horrible, miren, lo van a ver ahorita, no me quiero sacar, el vestido, porque me voy a manchar, con el maquillaje, miren, mucha bolsa, y acá se me deformaba, y esta parte de acá, como que se me arrugaba, se me hacía bien feo, por eso decidí, que no, que no quería este, como que, el otro está como, mejor, una talla menos, pues ya tengo, mi jueguito, esto ya lo estaré, estrenando, yo creo que, la próxima semana, no sé qué día, la voy a encontrar, con mi amiga Luce, a ella lo mejor, me lo ponga, para, usarlo, ya, de una vez, con zapatillas, zapatitos, no sé, eso, y aprovechando, que ya está el envío, y todo, me pedí, este vestido, yo soy mucho, de vestidito, acá, y si tienen elástico, de la cintura, o lo que sea, mejor, y este tenía, el elástico, miren, es así, con cuellito, a mí los vestidos rojos, me encantan, si hubiera habido un azul, me compraba un azul, como ahorita, ya está acabando, lo que es la temporada, de verano, ya la ropa, está aquí en descuento, pueda que encuentres tallas, pueda que no encuentres tallas, pero ya es como, a la suerte, no, entonces miren, este es así, tiene una manguita, así, como a bombach, un bombach, creo que lo llamamos, así como un globito, aquí, queda hasta acá, un poquito, para que disimule los brazos, y, es así, y tiene elástico, en la cintura, ya me lo van a estar viendo, porque esto de hecho, que lo va a sacar el jugo, porque cuando es así, este tipo de ropa, me gusta, y este es talla 38, o sea, lo pedí en 38, porque como tiene elástico, a veces, este, ya muy grande, se veía como, aquí se ve una bola, y aquí también, otro globo, creo que me va a quedar bien, así que ya me lo van a estar viendo, cuando lo estrenen, miren que, como me queda, me queda ahora el rojo, rojo yo siento que me queda, y también me queda, el color azul, marroncito también, este es un rojo, no es rojo, rojo, es como un rojo así, medio naranja, no sé como tiene un nombre, un rojito así, está bonito, y es de esa tela, que es fresquita, me doy cuenta, que de este tipo de vestido, me gusta mucho, así que de este, no sé dónde comprar, son de Guayquique, por si, no sé, están de Turquía, y les gustan, eso ya es todo, y lo que voy a guardar, es la pijama de Lara, miren, Lara durmió hoy día, con nosotros, y miren, cómo dejó dobladita, su pijama, mal doblada, pero, lo pone así, sobre la cama, cuando se cambie la ropa, yo he comido, yo he almorzado ahorita, Tuana hoy día, no va a llegar a las 3 y media, va a llegar a las 4, porque se va a ir a la cafetería, con sus amigos, entonces, como ya he terminado, prácticamente de cocinar, me falta solamente, lo que es el maíz, el maíz que cocine bien, el Turco me dice, no, no lo cocines ahorita, cocínalo cuando yo esté por llegar, digo, hasta la noche, no te voy a esperar, nosotros queremos comer también, temprano, y a ti te guardaré, le voy a guardar su maíz, y lo que voy a hacer, es ahorita, pasar a la aspiradora, y voy a descansar un poquito, porque de verdad, que amigos, ando corriendo de acá, para allá, de acá, para allá, ya que no está tu ara, no hay nadie, me voy a sentar, a descansar un ratito, a ver mi programa, y tengo que editar un blog, que les tengo que poner hoy día, en el canal, así que pues eso, va a ser ahorita, así que de rato en rato, me van a ir viendo, ahorita, estoy arreglada, estoy maquillada, estoy todo, pero, la aspiradora me espera, como que se me junta mucha basura, en el baño, los pelos, somos tres las que nos peinamos, y cae bastante pelo, y también, en la sala, es del pan, de la cocina, negro, su arena, todo eso, tengo que limpiar ahorita, y luego de eso ya, tranquilita, amigos, ya terminé de hacer, todos mis quehaceres, y miren, la casa está, la casa está limpiecita, y pues una velita ahí, para que esté como, oloroso, o sea, oloroso de rico, que huela rico, limpio un poquito, lo que son los muebles, un poquito por aquí, los muebles, porque cuando me he ido a Perú, parece que mi suera, le ha dejado que coman donde sea, y hay algunos lugares, que está sucio, yo no dejo que coman en los muebles, porque pueden ensuciar, entonces, estoy lavando los cobertores, por aquí así, ahí está la velita, esta, lo tengo aquí dentro, no lo estoy sacando, a menos que venga visita, o necesitemos la mesita, es una velita de rosas, estoy viendo mi programa, aquí tipo señorita Laura, y me voy a llevar estos palitos, para que Lara, pique algo en el parque, si no me va a llevar, así como jalando a la tienda, miren, todo ordenadito por aquí, todo está lavadito, la sopita que le hice a Tuana, el maíz, ya tengo todo como ordenado, aquí, y miren, aquí tengo un turrón, que vamos picando, de poquito a poquito, miren, este es ya el segundo paquetito, se acaba eso, y se acabó el turrón, son las 5.25, así que estoy a tiempo, de ir a recoger a Lara, unos 10 minutos más, y salgo, para no estar esperando mucho, en la puerta, del colegio, mucha aglomeración, ya me voy como faltando 10 minutos, luego voy a pasar a la tienda, les dije que hoy día, voy a tener como una videollamada, con mi amiga Angélica, ella es peruana, pero bien en Suiza, y nos vamos a echar unas cervecitas, mientras chismoseamos, a pesar de que está lejos, siempre conversamos, bastante, chismoseamos, los viernes, como tirando para sábado, como para descansar, y sentarnos, ya por eso he hecho las cosas, hoy día temprano, para luego no tener que estar, como corriendo, aunque me falta planchar ropa, yo creo que voy a venir, del colegio, bueno, voy a ir a la parque, paso a la tienda, a comprar las cervecitas, y me voy a poner a planchar, la ropa del turco, mañana el turco necesita ropa, y toda la ropa, la he puesto en mi cama, porque ya sé la ropa, que voy a planchar, tengo ropa de colegio, también estoy lavando ahorita, los protectores, y pues ya, como que tendría todo listo, para poder estar con ella, conversando, y chismeando, y todo, un par de horitas, y luego de ahí, pues ya, llega el turco, así que eso es lo que vamos a estar haciendo, el día de hoy amigos, ustedes como llevan su día, los viernes que hacen, cuando ya recogen a sus hijos, tienen con quien conversar, ir a salir a almorzar, o lo que sea, para despejarse, porque también uno es, como tiene mucho trabajo en casa, y pues queremos a veces salir a algún lado, ustedes que hacen, cuáles son los planes, cuál es su momento de distracción, momento de parar, y de hacer otras cosas, que no sea limpiar, cocinar, planchar, lo que hacemos todos los días en casa, cuéntenme ahí abajo, y de los comentarios, amigos, ya estamos por aquí, bien tarde, son como las 11 de la noche, y pues estoy aquí, ya habiendo terminado, de hacer todas mis cosas, he planchado ropa, tengo ropa, la del turco, de toda su semana, he planchado también ropa, para yo ponerme los días, que voy a llevar a mis hijas, al colegio, tengo la parte de arriba, de Lara, un polito que le lavé, ya se lo planché, de Tuana también, me faltan las partes de abajo, esa es la, he lavado, bueno, ahorita estoy lavando ropa de color, poquito, pero estoy lavando, en español, en español tienes que hablarles, no te entienden nada, cuando hablas en turco, no, pues, ¿quién va a entender? Ellos hablan español, hoy día, se dice, Bigun es hoy día, amigas, hoy día, hoy día, yo, Ben es yo, yo, ¿qué has hecho? al colegio, fuiste al colegio, Ben, y, y yo, yo, tú eres yo, tienes que decir, Ben es yo, Ben es tú, entonces amigos, como ya terminé de hacer todo, íbamos a conversar con mi amiga, pero mi amiga me cansé la última hora, porque le llegó visita, así que, yo ya había comprado mi cervecita, dije, me voy a dar mi tiempo con mi amiga, pero cuando ella me cancela, digo, ah no, entonces me voy a poner a planchar la ropa, tenía que editar video, tenía que lavar un poquito de ropa, entonces, lo iba a hacer mañana, pero ya lo hice hoy día, ya acabé de hacer todo esto, son 11 de la noche, ya acabé todo el truco, también se salió con su, con su compañero del trabajo, se fueron a comer juntos, con, bueno, un grupo de su trabajo, ahí mismo, en el mismo centro comercial de su trabajo, entonces, yo me voy a dar mi cervecita aquí solita en la casa, estoy viendo Koshem, que es la continuación del sultán, y mientras voy haciendo eso, pues como ya tengo, miren, la casa está limpiecita, volví a poner los protectores, todo está hecho un anís, mientras voy viendo eso, me voy a tomar esta cervecita, esta es la que compré, y me la voy a comer con unas habitas, y también hay cancha, por ahí hay canchita, miren, ay, donde está la canchita, y esta es las últimas canchitas que tengo, ya todas les gusta, ahí come tú, ¿qué me comes? ¡Yum! Pero queda bien poquito, así que, saludcita con ustedes amigos, luego a tomar una cervecita, y ya, nos vemos en otro próximo video, dile chao Lara, chao, hasta el próximo video amigos, bonito fin de semana.